¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más conocido como Titi en la telenovela Sin Senos No Hay Paraíso. ¡Wow! ¡Despampanante! ¡Bella! ¡Bellísima! ¡Un sueño! ¡Ese vestuario! ¡Siento que eres una jovencita de 20 años! ¡Fueron algunos de los comentarios encabezados por su amiga Magali Medina, Corina Arba de Neira y entre otros! ¡Mientras que sus seguidores también destacaron la belleza de Pia Copelo y su buen estado físico a sus 45 años de edad! ¡Regia Pia! ¡Me encanta! ¡Pareces de 20! ¡Fueron algunos de los comentarios! ¡No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video!